Hey brother, así funciona el crédito Infonavit 2022. Infonavit ahora te puede ayudar hasta con un crédito de 2.200.000 pesos. Y puede ser para comprar una casa o construir en un terreno. Ahora fijémonos en la tasa. Los bancos normalmente andan en un 10-12% de Infonavit, anda del 1.9 al 10.45. Entre menos ganes, menos tasa de interés te van a cobrar. Eso está buenísimo. Las aportaciones patronales van directamente a capital. Antes este dinero iba hacia el interés. Ahora lo que aporte tu patrón va directamente a bajar tu deuda. Ahora puedes unir tu crédito literalmente con cualquier persona. Tu esposa, tu concubina, tu primo, tu hermano, con quien tú quieras. Ya puedes unir el crédito sin necesidad que tenga una relación de matrimonio. Los gastos de escrituración son super buenos. Infonavit logró un convenio de que te cuesta solo el 3% del monto del avalúo. Normalmente un monto de escritura anda hasta el 7-10%. En eso nada más el 3%. Super bien. Y ahora este nuevo gobierno, si ganas menos de 7,600 pesos, tu escritura es totalmente gratis. El plazo máximo para pagar tu crédito sigue siendo 28 años. Normalmente cuando sale tu cálculo, está calculado 12-15 años.